Financiera como Ultrasan, a través de su plan de beneficios cooperativos, se tiene asignado para Ocaña un presupuesto vigente que permite a los universitarios poder obtener la beca para el pago de la totalidad de su carrera profesional. La intención es que quede en nuestros muchachos ocañeros, esos muchachos que quieren emprender, que quieren empezar, que tienen su proyección profesional, ahí estamos nosotros para apoyarlos. El procedimiento es sencillo para poder hacer parte del plan de becas de la cooperativa. Primero tienen que ser admitidos por la Universidad Francisco de Pablo de Santander, luego de ser admitidos se presentan acá en la oficina con el certificado de admisión, el registro de las pruebas a ver, fotocopia de la cédula y esos tres documentos, esos son los tres básicos que se requieren para esa vinculación. Y la liquidación de la matrícula, es importante tener este documento para tener el registro de lo que se le va a asignar a cada muchacho. Después de las primeras entregas de becas a estudiantes universitarios, la experiencia de poder generarle a los estudios a jóvenes ocañeros ha sido de grata importancia para la cooperativa y ha fortalecido la intención de mejorar la academia por parte de la financiera. Somos nosotros los que de una u otra forma somos partícipes, ponemos nuestro granito de arena para que Financiera como Ultrasan puedan materializar este beneficio a través de este programa. La acogida ha sido espectacular, aparte de esa responsabilidad social que tenemos con los muchachos que lo necesitan y sobre todo que lo merecen. Invito a toda la comunidad ocañera a que se vincule a Financiera como Ultrasan, a que sean partícipes de nuestro portafolio de servicios que tenemos diseñado para toda la comunidad, tanto en crédito como en ahorro, planes de ahorro programado, crédito a tasas espectaculares desde el 089 en adelante. Se espera que el tiempo asignado para las inscripciones sea hasta el próximo 20 de julio. Los interesados pueden acercarse a la cooperativa financiera como Ultrasan.